Ahí están las imágenes, todo esto quedó registrado. Y en el lugar, nuestro compañero Carlos Allans. Hola Sandra, aquí en la calle Congreso y Arcos, el lugar donde se produjo este robo, realmente con una valentía, si podemos decirlo de esta manera, de los delincuentes, porque fue pleno mediodía en el que entraron y se llevaron lo que encontraron de dos departamentos. Estamos aquí con Mariela, con Luis, uno de los afectados, ellos son los dueños de los departamentos afectados, si fueron afectados por este robo. La verdad, Mariela, no me quiero imaginar cómo te habrás sentido en el momento que llegaron y te encontraste con la puerta abierta. En el momento llegamos y, o sea, yo no noté que la puerta al lado también estaba rota, de hecho estaba mucho más rota la de al lado que la mía, pero claro, la mía estaba abierta. Esto fue pleno mediodía, entre mediodía y las 2 de la tarde. Y 20 de la tarde llegamos, porque en el momento, o sea, yo entré, cuando entramos, estaba el encargado del edificio en la puerta, entonces lo primero que tenía que hacer fue agarrar el cordero eléctrico y gritarle al encargado que por favor llamara a la policía. Y nada, después él bajó corriendo pensando que podía encontrarlos o algo y yo ahí me quedé sola, llamé al 911 y ahí fue como que medio que me dio temor también porque me había quedado sola en el, pues un cenipiso y dos departamentos nada más. Y si hay alguien adentro, pues estaba toda vuelta, toda la ropa, todo hecho un desastre. De hecho, para entrar a las habitaciones tenías que caminar sobre la ropa, no había forma. ¿Ustedes habían salido no mucho tiempo antes? ¿Cuándo habían dejado el departamento? Y habíamos salido 10 y media más o menos. O sea, tuvimos un poquito de tiempo. Y cuatro horas, sí. Y yo, la verdad que no me explico cómo sabían que no había nadie, si alguien no le, o sea, al lado, justo hasta habían tomado una semana de vacaciones y no estaban. O sea, pero yo sí, o sea, yo salí un ratito nada más. ¿No robaron en otros departamentos? ¿No dieron vuelta por otros pisos? Nada, es un piso alto, un contrafrente, tenés que tomar un ascensor que no es el primero que te encontrás. Es muy raro. O sea, lo que te da a pensar es que alguien les dijo, andá tal lado. Si le quieren preguntar, Sandra, Federico, nos está escuchando. Excelente, gracias. También lo que llaman la atención es, te va a preguntar algo Sandra acá. Sí, perdón, una pregunta a Mariela. Mariela, seguridad, policía en la esquina, alarma vecinal. Bueno, en Capital no suele haber alarma vecinal, pero digo, algún sistema de cuidado que tengan entre ustedes. ¿Qué pudo haber, digo, qué faltó? Porque no hay policía, no hay, ustedes no tienen un encargado en la puerta, ¿no? No, el encargado vive en el edificio, pero él no, no es seguridad, no le corresponde estar... Por eso, no tiene seguridad, solamente encargado. No hay alguien entre quien sale. Pero la especulación fue cuando no estaba el encargado. No, el encargado, de hecho, estaba en la puerta cuando salieron, pero... Entonces, al entrar y salieron con llave. Claro, claro. O sea, estaban en una mochilita con nuestras cosas, pero no tenía forma, no tenían un cartel luminoso que dijera, ah, entramos a robar. No tenía por qué saberlo. Por ahí el encargado, perdón, obviamente no, que no tiene un cartel luminoso, lo que te quiero decir es, por ahí el encargado identifica a los que son vecinos, los que no son vecinos, si tiene ciertas normas de seguridad establecidas en el edificio. Por eso te preguntaba. Claro, sí, sí, yo de hecho no conozco pocas caras de la gente, o sea, vivo hace un montón, pero si me decís, conozco algunas caras del edificio, pero no conozco la mayoría. Y Víctor sí, pero con gorrita, barbijo, él comentó que los saludan cuando salen. ¿Cómo? Víctor es el encargado. Víctor sí es el encargado. ¿Es la persona que está sentada en la escalera? Sí, que está en el edificio hace siglos. Sí, 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 ese es el encargado, sí. Él está en el edificio hace muchísimos años trabajando, así que... Él no se dio cuenta de esta persona, no la reconoció, no supo quiénes eran, quizás pensó que eran invitados en algún departamento. No, 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 qué gente... Claro, sí, sí, calculo que sí. Ahora, quizás vos, Mariela, nosotros... Ese es el tema, que entran y salen con llave. Claro, claro, exacto, entonces la sospecha es menor, pero quizás vos a nosotros, porque lo estás pensando, porque lo estás estudiando, analizando, o dando datos, o por dar datos, quizás a la policía no nos puede decir, pero ¿tenés alguna sospecha de dónde viene? ¿Quién puede haber dado este dato? Mirá, yo lo que sé es que por mí no subieron. O sea, yo no hice ninguna compra importante, no hice ningún movimiento como para que dijeran, a ver, las computadoras que se llevaron eran computadoras viejas, que tienen toda mi información de trabajo, que no es algo que a mí me complicaron la existencia muchísimo, porque yo ahora no tengo computadora para trabajar, él tampoco, toda la información que perdemos, que eso no tiene precio, pero no es que, ah, tengo computadora último modelo que compré antes de ayer, y alguien supo que del negocio que yo compré, o nada, no era nada nuevo. Todo lo que se llevaron eran cosas que yo tenía hace un montón de tiempo, y... Así que no, no sé, o sea, lo raro también es que justo los de al lado estaban de vacaciones, tenían que saber, o sea, a mí me sorprende cómo sabían que yo no estaba, o sea, yo salí un rato, o sea, por los de al lado hace una semana que no estaban, no sé, es más fácil una ausencia tan larga. Ahora, yo salí un rato. Esas cá, perdóname, una más que quiero hacer, Marina, esas cámaras de seguridad que enfocan y que se ven, las de adentro del edificio me refiero, ¿quién las ve? ¿Hay alguien que las ve en directo en el momento en el cual entra y sale gente? Sí, sí, las podemos ver, yo las puedo ver. Todos los vecinos. Si se filman, nosotros no, o sea, no las filmamos, pero... Lo que más sorprende es lo de la llave, ¿no? Sí, lo de la llave, a no ser que hayan hecho una copia de alguien, no sé. Habrá que analizar qué falló en las medidas de seguridad, tal vez, me imagino que ya deben haber hecho el reemplazo de todas las cerraduras. Sí, sí, bueno, mi puerta y el vecino, obviamente, hay que arreglarlo. De hecho, ahora vienen a terminar de arreglar la puerta. ¿Es sobre arcos esto? El vecino también la estuvieron arreglando. ¿O sobre congreso? No, no, sobre congreso. Sí. A mí lo que me da a pensar es que no fue al azar, por ser un piso alto, por ser contrafrente, es como que, ahora, de fin, un dato, no hay forma. No hay forma porque, ya te digo, yo no hice ningún movimiento extraño. Gracias, Marila. Muchísimas gracias. Bueno, lamento lo que ha sucedido. Estamos acá también con Víctor, que es el encargado. Ustedes recién preguntaban. Sí. Víctor, que él estaba presente. Bueno, Víctor, vos, aquí nos enteramos también, vos te pudiste cruzar con este delincuente, lo viste cuando saliste. ¿Te llamó algo la atención de esta gente? Me llamó la atención porque eran tres chicos desconocidos, pero como es un edificio apto profesional y tengo mucho movimiento de gente, estaba sentado yo acá esperando un amigo, y los vi salir a los tres, y digo, bueno. ¿Pero tenían llave? Tenían llave, sí, sí, sí. Me saludaron y todo. Chao, cuídense, muchachos, les digo. Porque a todo el mundo... Llevaban muchas cosas, vos lo viste que iban con cosas. Una mochila negra y un bolsito, una bolsa, una campera, no sé. Encarregados. No, 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 no. ¿Hubo algún otro hecho similar en el edificio en el último tiempo, algo que tuviera pasado? Se me perdieron bicicletas nomás de la cochera. Bueno, y después de eso nunca más. Después pusimos el sistema de seguridad, el cual que, bueno, para algo sirve, por lo menos para ver cómo salen, entran y salen los chorros, viste. Es un edificio que tiene muchas unidades, ¿hay departamentos alquilados? Eh, sí. Departamentos alquilados, digamos, la mitad y son 40 unidades. Está dividido en dos cuerpos el edificio. Ajá. Entonces es grande el edificio. Lo raro de esto es que entraron con llave, como vimos con el damnificado, fueron al contrafrente que tienen que subir una escalera, tomaron el ascensor y se fueron al octavo. O sea, vos creés que ellos conocían el edificio, ya vieron esta nota. Ya conocí, sí. Conocí. Es algo raro, pero, bueno, dejamos ahí eso, ya lo dejamos para la policía, digamos, para los que investigan. Gracias, viste, te agradezco muchísimo. No, de nada. Bueno, este edificio, entonces, y el robo de dos departamentos saqueados, que están ahora en plena investigación, pero que actuaron libremente, en pleno mediodía y a la vista de todos, como está claro. Gracias, viste, te agradezco.